Tú eres la rueda Porque ese es tu destino De encontrar algo que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y arrasas todo lo que hay a tu paso Pero ay, mira que fatal Que sigas rodando sin poder parar Pero ay, mira que fatal Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida La terminal de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé despertado Porque no hiciste ninguna parada Pero ay, mira que fatal Que sigas rodando sin poder parar Pero ay, mira que fatal Y yo sin moverme del mismo lugar 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 Gracias. Gracias.